Bueno, y continuamos con más información, vamos a trasladarnos a la localidad de Machagay porque allí un precandidato acusado de intentar golpear a un anciano. Quiere ser intendente por Libertad Avanza. Estamos hablando del empresario y actual precandidato a la intendencia de Machagay por el partido de Libertad Avanza, Diego Moral, atacó salvajemente el portón de un anciano en su domicilio. El hecho ocurrió el pasado 3 de enero. En el video se puede apreciar cómo Moral se acerca de manera preponderante hacia la casa del hombre. La víctima de apellido Portal tiene 75 años y se encontraba en la comodidad de su hogar cuando la violencia de Moral irrumpió. El actual precandidato intendente de Machagay se acerca hacia el portón de la vivienda tras dialogar con el dueño del lugar, golpea salvajemente el portón e intenta lastimar el rostro de la víctima como lo estamos viendo y cómo, dónde, por supuesto. Ustedes pueden informarse a través de diario22.ar. Este es un precandidato en Machagay acusado de intentar golpear a un anciano. Quiere ser intendente por Libertad Avanza. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sí, 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 sí